Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Ay, es que me cuesta un poquito de trabajo transmitir cuando está mi nieta aquí. Yo me gusta transmitir todos los días, pero ya se dieron cuenta que mi nieta es, pero sí, muy inquieta. Bueno, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Entonces, recuerden que estamos leyendo un libro buenísimo que se llama La felicidad de nuestros hijos, del Dr. Wayne Dyer. Espero que les esté gustando, pero sobre todo que esté siendo de utilidad para ustedes. Nos habíamos quedado en el video anterior. Estamos viendo cómo desanimamos con una actitud, cómo desanimamos una actitud positiva hacia el cambio. Cuando no nos damos cuenta e inconscientemente desanimamos a nuestros hijos a que sean más confiados, más seguros. Vimos varios puntos, ahora vamos a ver. Dice, descartando cualquier cosa que ignores y consideres rara y no dejando que tus hijos satisfagan su curiosidad al respecto. Por ejemplo, el yoga, la cocina india, la meditación, el budismo, el breakdance, el Ikeban, o las carreras de psicocloros, de ciclocross. No conozco eso. O la carrera de ciclocross. Si alguien sabe ahí qué es eso, pónganlo, porque no lo sé. Sin embargo, fíjense que en esto tiene razón el doctor. Cuando nos vienen a decir algo nuevo, decimos, ay no, oye, yo no lo haría. Ay, ajá, y tendemos. Y yo me cuento porque antes yo era así, ya he cambiado muchísimo, mucho, mucho. Tendemos a decir cosas negativas. Ajá, no sé por qué, pero tendemos a, bueno, no, sí sé por qué. Porque así lo aprendimos. Así lo aprendimos. Por eso les digo que es muy importante que aquí tengamos en cuenta lo que es aprender, desaprender y reaprender. Y en este caso, pues, tenemos que desaprender esas cosas que son inherentes a nosotros por el hecho de estarlas repitiendo todos los días. Ajá, pero se puede, se puede, los hábitos se pueden cambiar. Dice, prohibiendo que se hable sobre sexualidad y manteniendo prohibido ese tema hasta que sean mayores o se hayan casado. Uy, otro, otro. Pero fíjense que los niños nacen con la sexualidad, ajá, o sea, nacen de tres, cuatro años ya. Ellos, la piel es la sensación, ajá, o la piel es, son millones de contactos de sensualidad. Entonces, por eso en alguno de los videos hablábamos sobre esto de que es importante que abracemos, apapachemos, acariciemos a nuestros bebés. Ajá, en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque van desarrollando una sexualidad sana, ajá. Y es normal que lo vayan, que vayan sintiendo curiosidad. Es importante que hablemos de eso a su tamañito, a su edad, pero que lo hablemos. Ajá, a mí también me ha costado el trabajo. Luego mi nieta me dice cada cosa que digo. Ajá, 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 ajá. Pero bueno, para eso me preparo, para eso me preparo. Ajá, 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 tenemos que hablarlo. Tenemos que abrirles esos espacios para que ellos puedan hablar con nosotros con toda la confianza. Dice, programando estereotipos sexuales como Las niñas deben bañarse, los niños han de ducharse, los chicos siempre invitan a salir a las niñas, ellas han de tener paciencia y esperar. Los muchachos practican deportes, las chicas les cosen el uniforme. Mmm, creo que ya eso ya no es tan común hoy en día. Sin embargo, que creen, todavía se escucha mucho en muchas comunidades. En muchas comunidades, este, de hecho hasta nosotros mismos, nosotros mismos lo hacemos. Ah, tú limpia y que tu hermano, este, acomode ya, ¿no? Ajá, sí, todavía lo tenemos. Así que hay que hacer auto observación para ver cómo estamos hablando con nuestros niños. Pero ya nos hemos dado cuenta, yo estoy así completamente firme de que las mujeres y los hombres no somos iguales. Definitivamente tenemos diferencia. Las mujeres podemos dar a luz, los hombres no. Los hombres somos diferentes en muchas cosas. Sin embargo, tenemos las mismas capacidades, las mismas habilidades, ajá, que podemos desarrollar ambos. Tanto ellos pueden atender una casa, guisar, preparar, coser. Es más, cosen mucho mejor y guisan mucho mejor que nosotras. Este, como nosotras podemos aprender a reparar un auto, a volar un avión, a volar, a manejar una motocicleta. En eso total estoy totalmente de acuerdo. Las mujeres y los hombres tenemos las mismas capacidades y las mismas habilidades siempre y cuando las desarrollemos. Ajá. En lo que no estoy de acuerdo es en que somos iguales. El cerebro del hombre trabaja muy diferente al de la mujer. El cuerpo, los cuerpos son diferentes. En eso no estoy de acuerdo. Pero bueno, ya ven que hoy han salido cada cosa. Que ni nos metamos en eso porque es muy, muy extendido. Dice, condenado el fracaso y castigando cualquier cosa. Ah, sí, condenando el fracaso y castigando cualquier cosa que hayan intentado y les haya salido mal. Fíjense que en eso tenemos mucho, este, mucha, ahí vamos, ahí vamos. Ah, pero cómo eres, qué bárbaro. Es que si hubieras hecho esto. Es que si le hubieras puesto lo otro. Es que si hubieras, ajá. Y estamos ahí echándole chilito y limón a la herida. Ajá. Y eso no les ayuda a nadita, nadita a los niños a su amor propio. Y dice, y castigando cualquier cosa que hayan intentado y les haya salido mal. Que hayan agarrado la bici sin avisar y que se cayeron. Este, y los castigamos. No. Hay que, hay que, de veras que tenemos muchísimas cosas que, que cambiar. Muchas cosas que modificar en la enseñanza y en la educación de nuestros niños. Muchas, muchas cosas, las cosas ya no son como antes. Ahora es como decirle, muy bien, me parece muy bien que hayas agarrado la bici solo. Avísame para, este, para estar al pendiente por si se te ofrece algo. No te preocupes si te caíste, vuélvelo a intentar. Ajá. A ver, te voy a apoyar, te voy a ayudar. Pero, a veces nos gana el miedo. Porque muchas veces es el miedo el que nos gana. Y es cuando nos ponemos gritonas, ¿no? Ay, yo te dije esto. Ay, tenía que no la agarraras. Pero reaccionamos con miedo. Reaccionamos. Yo me acuerdo, este, muchísimo, muchísimo de que, este, allá donde vivíamos, teníamos que atravesar un, un canalito, ajá, un canal de aguas, de aguas negras, que era un río y se volvió en aguas negras. Entonces teníamos que pasar por un tubo. Y este, fuimos a comprar el pan, pero pues como yo era muy atrevida y muy osada y muy, me pasaba. Pero mi hermana se pasó sentada y se cayó. Entonces ya, este, con un sustazo que nos dimos y ya, este, la sacamos. Y, y un señor pasó por ahí. Gracias a Dios que un señor pasó por ahí. Me ayudó a sacarla. Y llegamos. Y lo primerito que hizo mi papá fue ponernos una santa regañada que ya nos quería pegar. Y yo, la verdad, dije, no le hagas caso, métete a bailar. Y mi mamá salió. Pero bueno, mi papá estaba, o sea, se angustió. Se angustió. Y lo primero que hace muchísima gente, yo he visto muchas reacciones, que el miedo se convierte en violencia. Hay que también analizarnos cómo reaccionamos cuando nos asustamos. Para aprender a, en lugar de reaccionar, actuar. Eso también lo tenemos que ir aprendiendo por medio de la autoobservación. Que dejemos de reaccionar con el miedo porque se convierte en violencia. Muchas veces. No digo que siempre, pero la mayoría de las veces. Y entonces, el niño, por ende, le vamos coartando su iniciativa. Le vamos quitando las ganas de querer hacer nuevas cosas. Luego dice... Acabo, ya acabo. Dice, corrigiendo... Dice, recordándoles a los chicos sus limitaciones y dándoles el ejemplo de una persona que teme su propia grandeza. No olvides que solo eres un chico de pueblo. También, también. Ah, no se te olvide que tú eres así. No, pues aquí en el pueblo así son, ¿no? O por aquí en la colonia aquí es... Así es, así es. Y vamos minimizando sus capacidades. Y esas alas tan grandes que tienen, las vamos acortando. Las vamos haciendo pequeñas. Aguas, aguas con eso. Hay que desaprender eso. Dice, corrigiendo constantemente a tus hijos cuando cometen algún error gramatical. Al hablar, ¿se equivocan con el dinero al comprar algo? ¿O dicen que no se ajusta a tu manera de pensar? ¿O dicen algo que no se ajusta a tu manera de pensar? Fíjense que sí. También igual reaccionamos. O sea, reaccionamos así de... ¡Ay, te dije! ¿Y el cambio? ¿Por qué no realizaste el cambio? Ah, sí. No, 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 no. Hay que invitarlos a que chequen, a que revisen, a que si tienen un error gramatical. A ver, vamos a ver qué fue lo que pasó. Sí, yo sé que hay veces que nos desesperan. Yo lo sé. Yo lo sé que hay veces que nos desesperan. Porque por más que les explicamos, no entienden. Pero cuando eso sucede, ¿saben qué? Tenemos que tomar una pausa ambos. El niño y yo. Respirar, caminar, descansar unos 10, 15 minutos y volver a empezar. Porque si no, nos empezamos a saturar tanto él como yo. Tanto ellos como nosotros nos empezamos a saturar. Y no se trata de eso. Se trata de que aprendan a hacer las cosas con alegría, con gusto. Y que no se pongan nerviosos. También cuando nos dicen algo con lo que no estamos nosotros de acuerdo. Algo que me comentó mi nieta. ¿Qué me dijo? Ay, ¿qué me dijo? Bueno, ya no recuerdo. Pero me dijo algo que dije. Y le digo, bueno, yo no estoy, tiene cuatro añitos. Le digo, yo no estoy muy de acuerdo, Sahani, pero nada más ten cuidado. Ah, que habla con desconocidos. Es muy languarica, muy languarica. Y dice, abuela, se ve buena gente el señor. Y yo digo, ¿cómo se tiene cuatro años? Y le digo, pues sí. Le digo, pero yo no estoy de acuerdo, hija. Está bien. Le digo, pero toma tus precauciones. Siempre que habla con alguien, pero cuando estés acompañada. Respeto lo que tú dices. Y eso a mí me cuesta trabajo. Porque yo digo, no tienes que hablar con extraños. No tienes que decir. Porque así me educaron a mí. Y entonces me agarra a mí el pánico, ¿verdad? Y yo digo, pues si apenas tiene cuatro años y está hablando con fulanito de tal y con merenganito que no sé ni quién es. Entonces les digo, nos pesca el miedo y cambiamos. No, tenemos que abrirnos, solo tomar precauciones. Tomar precauciones y hablar con ellos. De los cuidados que deben de tener y de los peligros a los que se pueden exponer. Pero no espantarlos así de que. Porque, ay. Dice, aprovechar que algo le salga mal para recordarle sus errores pasados. Ay, es cierto. Que se cayeron de la bicicleta. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que la otra vez te caíste y otra vez vas? Ahí vas. Ah, te acuerdas que tú dijiste. No, 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 no. No, por favor, no hagamos eso. No hagamos eso. Porque además de que los vamos frustrando, les vamos haciendo su autoestima muy pequeñita. Y eso no se vale. Si de por sí nosotros andamos tratando de lograr subir nuestra autoestima y luego cometemos esos errores con nuestros niños. ¿A dónde vamos a parar? Dice el Buki. Dice, reforzando el comportamiento negativo al negarte a olvidar los errores pasados. Los de ellos y los tuyos. Dice, cuando nosotros estamos recordándoles es que te acuerdas que tú dijiste y te habías equivocado y que no sé qué. Entonces, pues los hacemos más inseguros. Más inseguros y con menos ganas de querer probar y de querer aprender nuevas cosas. Dice, dándoles el ejemplo negativo de una persona que se regaña a sí misma por cualquier equivocación ya irremediable. Híjole, eso de verdad hay que tomarlo muy en consideración. ¿Cómo nos regañamos nosotros? Lo que pasó, pasó. Yo ya lo entendí. Hay veces que decir, ay, es que yo te dije y la vez pasada te dije. No, ya. Lo que pasó, pasó. Ya no se puede hacer nada. Ya no. Lo único que puedes hacer es decir perdón, lo siento, te amo. Ese es el oropono. Este, discúlpame, la regué. Ya no puedo hacer nada. ¿Cómo puedo resarcir esto que hice? Y si no se puede, pues ni hablar, ni hablar, pero no nos vamos a estar latigando o los vamos a estar latigando todos los días por un error que ya pasó y que ya no tiene remedio. Eso es lo peor que pueden hacer, tanto para los niños como para la pareja. Eso es lo peorcito. Esta lista podría continuar indefinidamente. No obstante, queda claro a qué estoy refiriéndome. Ahora que has leído algunas de las maneras más comunes de fomentar en tus hijos el temor al cambio y ya evitar lo desconocido, revisaremos tus dividendos, las razones ocultas para que actúes así. Una vez sepas qué obtienes al pensar y comportarte de esa manera, te será posible buscar maneras nuevas y más provechosas para conducirte con tus hijos. ¿Qué tal? Así que vamos a ver con el Dr. Wayne por qué reaccionamos de tal o cual manera. Y eso está excelente porque entre más nos conozcamos, más podemos avanzar y más podemos corregirnos. Así que el próximo video va a ser el sistema de apoyo psicológico para aminorar la tendencia a correr riesgos. Bueno, pues espero que les haya gustado. Yo estoy muy contenta porque ya me puedo recoger. Sí me gusta mi cabello así, pero hace mucho calor y yo me siento muy contenta con mi cabello recogido. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de aporte para ustedes. Gracias por regalarme un poquito de su tiempo, por su paciencia, de verdad, muchísimas gracias. Por cierto, si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita para que les lleguen los videos. Y si creen que a alguien le pueda servir, pues compártanlo. Muchísimas gracias. Chao.